Buenas tardes, señores alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Les habla el doctor Mendoza. Siendo 2 y 42 y estando con 3 a 4 alumnos, empiezo la clase. La hora es la hora. Ahí está Diana Sofía Gallegos como siempre, puntual. La felicito. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Vivian Lisset Díaz y Katy Jennifer Flores. Y está Edwin Jesús Espinoza Rivas también. Perfecto, empezamos entonces. Eric Cantón también acaba de llegar, ¿sí? Ok, empezamos con la grabación y empezamos con la clase. A ver. Como ustedes saben, jovencitos, las quemaduras dejan secuelas graves, no solamente físicas, no solamente psicológicas, sino secuelas sociales y demográficas. Una de ellas es el rechazo de la sociedad al paciente quemado. Entonces, deben entender ustedes. ¿Me están escuchando bien? ¿Una confirmación? A ver, por micro. Sí, doctor. Sí se le ve bien. Perdón, sí se le escucha bien. Perfecto. Ok, continúo entonces. Muchas gracias. La afectación de las quemaduras en sí se basa en la piel. O sea, la piel tiene dos componentes muy conocidos, que es la epidermis y la dermis. La epidermis es el 5% del grosor de la piel y la dermis es el 95%. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Ha llegado a poner diapositivas o todavía? Porque solamente se lo escucha, pero no se ve diapositivas. Hay chispas. No se ve. Ya, un ratito no lo compartí. No lo compartí. Disculpe que lo haya interrumpido. No, no, no. Gracias a ti antes, porque si no iba a estar hablando como un robot. Ya, un segundo. Sí, pues no compartí. Me emocioné. Ok, ahora sí, se ve que estoy compartiendo pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces empezamos otra vez. Entonces ya saben, quemaduras para la Universidad Ricardo Palma. Les hablaba que las quemaduras dejan graves secuelas, no solamente físicas, no solamente psicológicas, sino a nivel social, porque sufren el rechazo de la gente cuando quedan con graves secuelas deformantes e invalidantes. Les decía también que la quemadura, su afección principal es en la piel y especialmente en la epidermis y en la dermis. La epidermis se ha podido cultivar lo que se llama el cultivo de queratinositos, pero la dermis hasta ahora es imposible cultivarla, pero sin embargo, ha venido lo que se llaman los reemplazos biológicos o biosintéticos, como es la matriz dérmica, a sustituir a la dermis. Y con eso se ha avanzado bastante en la reparación, no solamente de los grandes quemados, sino de los grandes traumatismos que afectan a la piel. Miren, una niñita con quemadura de tercer grado en el rostro, otro niño, miren, con una quemadura de tercer grado en la hemicara izquierda, otro jovencito con escaras, pero acá ya viene una lección, no solamente tiene quemadura de tercer grado en la hemicara izquierda, sino que alrededor ya repitalizó las quemaduras de segundo grado, si ustedes pueden ver un rosadito. En la periferia. Esto quiere decir que este niño tiene una quemadura de más de una semana como para haber repitalizado ya los bordes. Y acá está toda la clase resumida en esta imagen. Toda la clase, lo que les voy a hablar hoy día, está resumido acá. Las quemaduras se clasifican por su profundidad en primer grado que es la quemadura por sol. Por ejemplo, en el verano cuando van a la playa, se ponen y dicen la gente vulgarmente, tengo ericipel. La ericipel es una infección bacteriana, una afección bacteriana, afección bacteriana. En cambio, en las quemaduras de primer grado es una afectación de la radiación que en tres o cuatro días solito repitaliza. En cambio, acá ya tienen lo que voy a hablar hoy día, la clasificación de Converse-Smith. Segundo grado superficial, lo más periférico. Segundo grado profundo. Y luego viene tercer grado. Este tejido acartonado, amarillento, marrón y hasta oscuro. Segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. La importancia de saber esta profundidad es que el segundo grado profundo y el segundo grado superficial pueden repitalizar rápidamente si a ustedes le dan un buen tratamiento como es buena higiene, buena nutrición y cuidado de la herida. Mientras que lo de tercer grado, la única forma de reemplazarle es con injertos de piel. Porque si no, cura con cicatrices. Entonces la definición de quemaduras es una lesión traumática térmica que afecta fundamentalmente a la piel y que según su grado de extensión y profundidad produce alteraciones histológicas que pueden causar la muerte o dejar secuelas invalidantes y deformantes. Pero no solamente eso, sino que tengo que decirles a la vez que no solamente produce estas alteraciones, como les digo. Estas quemaduras son graves en países como los nuestros donde tenemos graves diferencias sociales. Gente pobre y gente en extrema pobreza que tienen tres soles nada más para sobrevivir. Es increíble. Bueno, sigamos. Y entonces tenemos que entender acá el microcosmos del quemado. El huésped peruano es un paciente peruano que tiene un metro cincuenta, metro sesenta de estatura. Un inglés tiene metro noventa de estatura. Factor humano. ¿Qué más tiene este huésped peruano? Hemoglobina 12 a 13 normal, cuando la hemoglobina debería ser 15 gramos de hemoglobina. Paciente desnutrido, paciente inmunodeprimido. Por eso es que no tratemos de extrapolar tratamientos americanos, ingleses, alemanes a nuestro Perú, porque nuestra realidad es otra. Tenemos que adaptarnos nosotros a nuestra realidad. Por ejemplo, en otros países al quemado le dan antibióticos precozmente. Nosotros no le damos antibióticos. Nosotros le damos alimentación, hiperalimentación a nuestros pacientes peruanos. El agente. La mayoría de los libros, si ustedes leen los libros anglosajones, van a ver que el principal agente o fuente térmica es el fuego directo. Nosotros acá en Sudamérica, la gran mayoría, especialmente en el Perú, es líquido caliente el agente térmico. Ambiente. El ambiente sí es indiferente en cualquier sitio, porque como es un accidente, puede ser un ambiente cerrado, un cuarto, una cocina, dormitorio o abierto, a campo abierto. Es importante que las quemaduras, identificar siempre si es en ambiente cerrado, para descartar la injuria por inhalación o quemadura de las vías respiratorias. Y luego, el tiempo de contacto con el agente térmico. La mayoría de ustedes sabe que el fuego directo o la quemadura eléctrica afectan profundamente. Pero sin embargo, el líquido caliente también puede afectar profundamente si alguien se cae, por ejemplo, en los baños del Inca de Cajamarca, a esas piscinitas, que están a 180, 200 grados, y a uno le zancocha las piernas mientras camina para salir de ese sitio. Entonces, miren ustedes, depende el tiempo de contacto con el agente térmico. Tanto se habla de la electricidad, que es muy grave, sin embargo, yo puedo abrir una caja de esas de contacto de electricidad, de esas cajas, y puedo sufrir solamente un flushing. O sea, una explosión de la electricidad nada más, y me quemará, pero una quemadura de segundo grado superficial a segundo grado intermedio. Un flushing. Y es una quemadura superficial. O sea, depende el tiempo de contacto con el agente térmico. Otro tiempo también es el tiempo transcurrido entre el accidente y la llegada al servicio de emergencia. Lo que yo le llamo es el tiempo de oro. Si ustedes saben que el politraumatizado hay que atenderlo en el lugar del accidente, en la emergencia del centro médico o hospital, y en el centro especializado, deben saber ustedes que tienen una hora desde ocurrido el accidente, una hora para poder refrigerar la quemadura. O sea, enfriar la quemadura para tratar de bajarle rápidamente su quemadura de 100 grados que tiene para que vuelva a 37 grados. ¿Cuál es la importancia de esa hora? Que si ustedes hacen buena refrigeración de la quemadura durante esa hora, evitarán profundización y complicaciones de vida del paciente quemado. Esa es la gran diferencia entre el bombero, el policía, los demás, y el médico, que sabe que tiene que actuar rápidamente para refrigerar la quemadura antes de llegar a la emergencia o al centro médico. Lamentablemente, la mayoría de los médicos están acostumbrados a atender al paciente cuando llega a la emergencia. Ya pasó dos horas, tres horas, cuatro horas y ya no se puede hacer nada. Ok, continuemos. Acá tienen todos los agentes térmicos que pueden afectar en el Perú. No pongo ya congelación porque antes había en el Huascarán, los que venían ahí, los caladores, los turpinistas. Actualmente, hace 20 años no vemos ninguna quemadura por congelación, por eso que no les pongo. El agente más frecuente es el líquido caliente, segundo lugar el fuego directo, tercer lugar la electricidad en alto y bajo voltaje, más de mil voltios, alto voltaje, menos de mil voltios bajo quemaduras químicas con ácidos y álcales. Sólidos calientes que es frecuente más que todo en la selva por el uso de las motos y el tubo de escape. También hay zonas concéntricas de Jackson que definió que el centro de una quemadura es la zona de coagulación, luego viene la zona de éstasis y la zona de hiperemia. La zona de coagulación es muerte celular, o sea, es una necrosis de tejido y la figura patognomónica acá para poder diagnosticar esto es trombosis de vasos. Luego hay una zona de edema circundante, una zona que está entre comprometerse a ser zona de necrosis o ser zona más viable de hiperemia, que es la zona de éstasis. Acá hay un gran edema y el flujo sanguíneo está disminuido. Esta zona de éstasis puede comprometerse como zona de coagulación si es que el paciente no es socorrido adecuadamente, si es que no es hidratado adecuadamente el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la quemadura que fue de esta dimensión puede aumentar de acuerdo al mal manejo que haya recibido el paciente. En cambio, la zona de hiperemia es la zona más periférica de la quemadura que tiene buen flujo vascular y es la zona más indemne o zona más sana y no tan comprometida por la quemadura. Bueno, en la fisiopatología, o sea, ¿cómo explicar qué sucede en el gran quemado? En primer lugar, definir qué cosa es un gran quemado. Gran quemado es aquel paciente que tiene quemaduras, niños y ancianos con más del 10% ya es un gran quemado. Y un adulto como ustedes, más del 20% también es un gran quemado. Solamente por extensión. Ahora, si se agrega esto a las quemaduras del tercer grado, ya la cosa se complica. Entonces, la fisiopatología más aceptada es la alteración de la permea helia capilar, pero también tiene que ver las alteraciones de la membrana celular y el aumento de presión osmótica en el tejido quemado. ¿Qué sucede con el gran quemado? Hay gran liberación de mediadores químicos inflamatorios, locales y sistémicos, las calicreínas, las protaglandinas, derivados del ácido araquidónico, leucotrienos, factor de necrosis tumoral. Todos estos se liberan tan desordenadamente, tan desordenadamente, que lo primero que se produce en los vasos sanguíneos, especialmente en las arterias, alteración en la permeabilidad. Entonces, empiezan a salirse todos los elementos de la sangre, se escapan al espacio intersticial. ¿Ya? Entonces, empieza a haber una deshidratación aguda en el paciente. Y al escaparse todos los elementos del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial, empieza a haber una anemia aguda, una deshidratación aguda, y como se escapa sodio, empieza a jalar más agua. Se escapan proteínas, aumenta la presión oncótica en el espacio intersticial. Esto es lo que yo llamo un sangrado interno, que no se ve, pero que sí se puede ver sus secuelas. ¿Cuál es ella? Esa es la hipotensión taquicardia compensadora y shock hipovolémico, por supuesto. Entonces, como se escapan todos estos elementos intravasculares al espacio intersticial, el paciente puede sufrir, en primer lugar, falla en la precarga y puede sufrir insuficiencia renal aguda. Y esto ya causa otro problema más grave en el paciente quemado. Esta alteración de la permeabilidad capilar dura alrededor de 36 horas, entre 24 y 36 horas, lo cual hay que saber porque es el tiempo que uno debe hidratar al paciente quemado, debe compensar al paciente quemado en ese tiempo. Si ustedes no prestan atención y no lo hidratan al paciente, lo más probable es que sufra un shock hipovolémico o una deshidratación aguda. Sigamos. Entonces, tenemos que ver que cuando se habla de fisiopatología y que en lo que les he dicho puede explicarse de diferentes formas. Por ejemplo, la injuria térmica en sí puede causar un edema pos quemadura. Ya saben ustedes por qué. Porque se escapan los elementos intravasculares. Perdón, un segundo. Un segundo. Un segundo. Cinco segundos. Un ratito. Cinco segundos. Cinco segundos. Les decía, les decía que después de un edema, un gran edema que sucede, el paciente puede sufrir shock hipovolémico. Pero no solamente shock hipovolémico en general, sino que esto trae secuelas, por ejemplo, en los pulmones, en los riñones y en los intestinos. En el pulmón puede ser un síndrome de distrés respiratorio que puede ir a coadyuvar a una falla multiorgánica. En los riñones, ya ustedes saben que puede ir a una insuficiencia renal o otra falla multiorgánica. Y en los intestinos, por eso es que nosotros alimentamos también al paciente da lo que se llama hilo intestinal y traslocación bacteriana. ¿Qué cosa es esto? ¿Me puede decir ustedes? Al ser un gran quemado, 24 a 48 horas no funciona el intestino. Y muchas veces que como no funciona el intestino y no le dan de comer, la mucosa se reseca. Y al resecarse la mucosa empieza la traslocación bacteriana. Y la traslocación bacteriana quiere decir que todas las bacterias que tienen en el colon, todas esas enterobacterias, van a ir a ayudar a la infección de la herida quemada, van a ir a ayudar a la potenciación de la sepsis y también van a ir a agravar como falla multiorgánica. Entonces, una forma de evitar la traslocación bacteriana que digan los alumnos es dándole de comer al paciente. ¿Por qué? Al darle de comer mantienen la permeabilidad intacta de la mucosa intestinal y evitarán esta traslocación. Por otro lado, también al no tener piel hay inmunodepresión y entonces también aumenta la infección de la herida. También va a sepsis. O si no, como es una herida ahí expuesta y una respuesta hipermetabólica, se pierde proteínas, también empieza la desnutrición, y hay un hipercatabolismo proteico que coadyuva no solo a presentar inmunodepresión, sino también ayuda a una falla multiorgánica. En general, estimados alumnos, todos estos factores van a ir a coacionar la muerte en muchos pacientes, como ustedes habrán visto. Luego hay otro factor como es alteración de la membrana celular y aumento de presión osmótica en el tejido quemado, que los invito a leer un poco porque no les puedo dar tos. Tienen ustedes que revisar porque el tema es muy amplio, muy amplio. Tienen ustedes que ir a investigar, a leer como excelentes alumnos de medicina. Tienen que saber también que cuando hay un quemado, un paciente quemado, no solamente verle la piel, no es que usted, no tiene una quemadura en la cara. No hay que ver cómo está su sistema respiratorio, hay que ver cómo está su aparato cardiovascular. Por ejemplo, el aparato respiratorio es frecuente que el paciente muera rápidamente si tiene quemaduras en vías respiratorias. Hay que ver si el paciente se quemó en un ambiente cerrado, ver si tiene quemaduras en la cara, ver si tiene vibrisas nasales chamuscadas, ver si tiene esputos carbonáceos, ver si tiene disfonía, ver si tiene disnia. Entonces, todos estos factores hacen uno que tiene que evaluar en el paciente quemado. En el aparato cardiovascular, ver cómo está su presión arterial, ver cómo está su frecuencia cardíaca, ver cómo está su ritmo cardíaco. Es importantísimo en el paciente quemado. En el sistema renal, el sistema renal es la computadora que tenemos nosotros para hidratar al paciente quemado. Gracias a Dios, el 99% de los quemados son normorrenos, o sea, tienen un riñón normal y podemos hidratarlos de acuerdo a la diuresis horaria. Entonces, el sistema renal para nosotros es espectacular. Y el aparato digestivo también es importante, como les decía, para evitar la translocación bacteriana. Pero aparte, debo mencionarles que tenemos un pequeño problemita. No solamente el hirio paralítico sucede, sino que hay muchos pacientes que son muy estresantes, se estresan. Esos pacientes leptosómicos tipo quijotescos pueden sufrir una hemorragia digestiva alta, pos quemadura. O sea, se queman y empiezan a tener esta hemorragia. Son lo que se llama la búlcera de curling y eso los puede matar. No solamente la quemadura, sino la hemorragia digestiva. Entonces, ya hemos hablado de aparato respiratorio de cardiovasculares. Acá quiero detenerme un poco en el sistema renal. Cuando hay una quemadura, ustedes tienen que apreciar las características de la orina. Si ustedes ven la orina de color Coca-Cola, una orina negra, ustedes deben saber que esa es una quemadura eléctrica. ¿Ya? Y luego, siempre, como les digo, preguntar y ver e indicar que tienen que controlar la diuresis horaria. Las primeras 24 a 36 horas tienen que ver cómo está la diuresis horaria. ¿Por qué? Porque ese es el parámetro para hacer su resucitación hidroelectrolítica. Ya hemos hablado que la gran mayoría de quemaduras, ante la demora de la resucitación hidroelectrolítica que lo ve un médico e indica hidratarlo, rápidamente se produce insuficiencia renal aguda. Eso ya lo saben todos ustedes. Pero acá les estoy dando un agregado. En quemaduras eléctricas es mayor la cantidad de quemaduras de falla renal. Bueno, entonces, ¿por qué? En las quemaduras eléctricas la electricidad pasa por todo el organismo, pero tiene problemas de pasar por el hueso y el hueso va a generarle resistencia y al generarle resistencia genera calor. Ese calor va a destruir al músculo y va a liberar mioglobina. Esa mioglobina, que son moléculas grandes, van a tratar de ser eliminados por el riñón, pero como el paciente está deshidratado y hay mucha cantidad de mioglobina, va a haber lo que se llama el taponamiento renal. Y ese taponamiento renal, un segundo, aló, señora, estoy bien ocupado, hoy día no puedo atenderla, señora, estoy súper ocupado. ¿Ya? Ya conversaremos más tarde. Hasta luego, señora, hasta luego. ¿Ya? Entonces les decía que hay que tener mucho cuidado en las quemaduras eléctricas, sea de bajo o de alto voltaje. En el aparato digestivo, en el aparato digestivo, ya les hablé que el hilo paralítico, eso está bien y no darle de comer porque, lógico, no funciona el intestino, pero siempre hay que tener cuidado con la hemorragia digestiva alta. Esto es ocasionado por el estrés. Tienen que tener cuidado. También tienen que saber que no solamente se producen quemaduras en pacientes sanos, se puede quemar un paciente con diabetes, una insuficiencia renal crónica, terminal, válgame Dios, cómo lo hidratamos a veces estos pacientes con falla renal. O algunos pacientes que están arreglando la luz de su casa en el foco y les pasa corriente y caen y sufren fracturas. O traumatismos en céfalo-cranianos. Ya parte intercurrente de todas las quemaduras en nuestro país ha pasado a ser la desnutrición porque quienes se queman es la gente más pobre, como deben saber. Entonces, ya ustedes saben, ya han tenido seminario, han tenido en la mañana práctica de quemaduras, así que el diagnóstico está de más que les diga. ya ustedes saben cómo es. Esta es una quemadura de segundo grado superficial que solamente requiere curar la herida, la quemadura y darle dieta líquida y aparte de todo esto darle un panadol pues para el dolor. Vean, vean, unas quemaduras con ampollas. Las quemaduras con ampollas o flictenas es quemaduras de segundo grado superficial. Las quemaduras de segundo grado superficial van a repitalizar en una semana a diez días. En cambio, una quemadura como esta que no tiene flictenas y es un segundo grado profundo, ¿ya? Pero es difícil, es difícil a veces diagnosticar una diferencia entre un segundo grado profundo y un tercer grado. Por ejemplo, ustedes dirían acá hay un tercer grado. ¿Están viendo mi cursor? Una confirmación, por favor. Sí, doctor. Gracias. ¿Están viendo acá? Miren, me parece segundo grado profundo a tercer grado. Sin embargo, si ustedes son perceptivos van a ver que acá en el muslo derecho hay ampollas y de acuerdo al concepto teórico que les acabo de decir sin aras de confundirlos, les he dicho que cuando hay ampollas es segundo grado superficial y esto sería un segundo grado superficial, pero no fue así porque al tercer día todo esto se puso negro, todo se puso negro, una quemadura de tercer grado. Esta es una niña que se quemó en Janey, me acuerdo, de 19 años en Mesa Redonda, en esa gran desgracia que hubo en Mesa Redonda que ustedes habrán escuchado. Ahí se quemó esta niña, lamentablemente murió a la semana. Ahí están viendo que le hemos puesto su catéter de vía central a las 3 de la mañana que nos llamaron, hemos visto, miren el edema, quemaduras de segundo grado profundo a tercer grado en el antebrazo, quemaduras circular, le hicimos escarotomías, escarotomías al otro grado, le pusimos su sonda vesical, acá están viendo su sonda vesical para hidratarla, todas las medidas como debe ser, pero tienen que aprender lo que es tercer grado. ¿Qué cosa es tercer grado? Una escara con color blanco, marmorio, amarillo, marrón, negruzca, acartonada y sin dolor. Miren ustedes al tercer día, la misma paciente, ¿se acuerdan que veíamos ampollitas en el muslo derecho? Que decíamos que era de segundo grado superficial, miren, todo era tercer grado, entré a operarla y le saqué toda la piel, o sea, una escarectomía clásica, ya no la tangencial, sino la clásica hasta la fascia. Podríamos sacarle hasta el muslo, ¿no? Pero sangra una barbaridad el paciente. Ustedes ven, miren, ahí está la fascia, hemos sacado todo, está la fascia. Pero viendo la gravedad de las quemaduras y viendo las manos que ustedes están viendo cómo se fue las manos, miren, al tercer día, carbonizado todita las manos. A pesar de la escarotomía. Y que están viendo acá un dato que les indicó Jackson al comienzo. A ver, ¿alguien está viendo esto? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué cosa es esto? vasos trombosados. Y esos vasos trombosados es patognomónico de zona de coagulación o de muerte celular. Quiere decir que toda esta mano ya estaba desvigitalizada, estaba perdida. Y la otra también, entonces a la mamá le informamos que teníamos que amputarle urgentemente a las manos. La mamá dijo mi esposo está en Chosica, voy a consultar. Se demoró dos días. Cuando vino la paciente estaba en shock séptico y falleció. Ya no se podía hacer nada. Esto hay que actuar rápidamente. Pero a veces nosotros no podemos amputar a un paciente sin autorización de los padres en primer lugar. Y no es nada gracioso amputar. Siempre hay que tener todo un protocolo para amputar como es el jefe de departamento de cirugía tiene que autorizar el jefe de servicio y la familia. Acá hay otra quemadura eléctrica. Miren en la cadera izquierda en un paciente como foco de salida. Acá fue la entrada en la espalda. Quemadura eléctrica. Otras quemaduras eléctricas para que ustedes puedan ver. Miren se le hace escarotomía y hasta el músculo está negro. Este paciente le hizo hasta faciotomía como podrán ver. El músculo está quemado totalmente. No sangra ni un ápice. Miren acá está con faciotomía acá con faciotomía este paciente es candidato también para una amputación supracondilia. En cambio acá están viendo una quemadura con ampollas quiere decir que es una quemadura de segundo grado superficial. Esto se cura con una cremita de silberdiacina argéntica su panadol y baño diario y a la semana repita el liso. Otra quemadura eléctrica miren ustedes el paciente estaba arreglando un cable de alta tensión y algún gracioso subió el cable ya y le pasó corriente de 10.000 voltios y miren le carbonizó ambas piernas. También amputación supracondilia para salvarle la vida del paciente. Quemaduras químicas por gluconato y calcio a un neonato de 23 días quemaduras químicas por un alcalde en el ojo el antídoto universal es el agua no voy a ser como un muchacho yo edite Ricardo Palma que me llama por teléfono se quemó con alcalde y le echo un ácido que es esto leo quieres irlo quemando más el antídoto universal para todo es el agua diluyente universal en cuanto al cálculo de la extensión de las quemaduras hay varias tablas pero la tabla más aceptada en la escuela anglosajona es la tabla de Land y Browder Land y Browder es una tabla más exacta y otra tabla que se llama la palma de la mano la palma de la mano del paciente sin los dedos hacia el 1% palma de la mano del paciente no del médico y esta que es muy conocida de tiempos inmemoriales la regla de los nueves o de Wallace o de Pulansky pero que no es muy práctico es fácil la anemoteinia pero no es muy práctico en el ambiente clínico porque el paciente no se quema en bloques sino el paciente se quema en salpicadura pero no está de más que se lo aprendan si quieren utilizarla en algún momento en cambio la tabla de Land y Browder si cataloga por meses hasta 11 meses o menos de un año una buena proporción es la cabeza o sea si usted ve a un niño menor de un año van a ver que los niños son cabezoncitos basta que se queme la cabeza y es un gran quemado es alrededor del 18% ¿por qué? porque el 9 y medio en la parte anterior la cara y el cuello y la cabeza y la nuca hacen otro 9 y medio entonces basta que se queme toda la cara y la cabeza para que sea 18 a 20% que sería un gran quemado conforme va avanzando los años va perdiendo proporción la cabeza y gana más los muros las extremidades esta tabla es la más exacta la del Amniprauder miren este niñito se quemó tipo cuando se cae en una olla de agua caliente tipo escaldaduras van se sientan en la ollita y la tapa se mueve y caen ahí en el agua tratan de agarrar los bordes de la olla para levantarse y como la olla quema sueltan otra vez y se siguen quemando este es el típico escaldadura miren y no menos importante como les decía hace un rato la injuria por inhalación o quemadura respiratoria cuando se han quemado en un ambiente cerrado quemadura en cara vibriza nasales chamuscadas esputo carbonáceo disnea disfonía hay que tener cuidado en esos pacientes porque la importancia de esto estriba miren les voy a dar en el Almenara hay una doctora que el año pasado se recibió una residenta hizo su trabajo de investigación durante tres años en el Almenara en la unidad de quemados si bien encontró que habíamos disminuido bastante la mortalidad de los pacientes quemados pero ella demostraba que los pacientes quemados los que morían tenían injuria por inhalación o sea en todas partes del mundo se señala que la injuria por inhalación agrava la mortalidad en 50% más miren que tan graves son las quemaduras de vida respiratoria para que tengan en cuenta en la injuria por inhalación hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea de ser posible hacer una intubación oro traqueal usar un oxígeno humedificado a 15 litros por minuto este es un paciente un guachimán de mesa redonda también que se quemó ahí miren como lo tenemos intubado todo este paciente se quemó el 50% de su cuerpo la cara y parte del abdomen y miembros inferiores siempre dar líquidos hidratar al paciente darle analgésicos potentes para el dolor tipo fentanilo ya hay que ver si hay síndrome compartamental hacer fasiotomía si hay quemaduras circulares de tercer grado en el antebrazo y en la pierna hacer escarotomía de urgencia no se olviden que siempre hay que hacer profilaxis antitetánica colocar siempre su sonda vesical en emergencia para empezar el control de diuresis horaria sonda vesical y bolsa colectora para controlar la diuresis que debe ser entre 30 a 50 cc en el adulto y en niños menores de 30 kilos un cc por kilo de peso la sonda nasogástrica ustedes tienen que aplicarla para descartar hemorragia digestiva o para ver si hay hilo paralítico le ayuda a la sonda nasogástrica también si ustedes ven que es un paciente muy estresado le dan pues sus gastroprotectores y de inmediato trasladarlo a un centro calificado no tenerlo ahí empollando al paciente hasta que se complique que no se debe hacer en el paciente quemado apagar el fuego con tierra o arena contamina más la lesión no se debe enfriar con agua helada ni con hielo porque el hielo también quema la piel y en segundo lugar pueden llevar al paciente hipotermia y la hipotermia es un factor condicionante rápidamente de shock séptico así que no al paciente no colocarle agua helada ni nada por el estilo cuando se habla refrigerar la quemadura se habla refrigerar con agua de caño agua a 27 grados pero no a chorro eso hay que decirle a los bomberos y tampoco dar líquidos por vía oral al paciente porque ya puede estar en hilo paralítico y está complicando la situación no debemos dar corticoides los corticoides no han demostrado ninguna utilidad en el paciente quemado y más es contraproducente porque permite mayor infección no dar antibióticos en forma profiláctica el paciente quemado está más estéril que nosotros porque esa agua caliente o ese fuego o esa electricidad mató hasta nuestros aprofitos ¿para qué le hace antibióticos? y menos acá en el Perú somos campeones de aplicar remedios caseros aceite de cocinero pasta dental tomate clara de huevo la camiseta del Cuto Guadalupe olvídense no debemos dar remedios caseros ¿qué debemos hacer? ahora sí para ustedes en primer lugar limpieza frecuente de las heridas las ampollas si está en un sitio mudo como es el muslo el abdomen o el toras déjenlo ahí porque esa ampolla su cubierta ese domo de la ampolla está protegiendo contra la infección pero si está cubriéndole la boca el paciente no puede comer o le cubre el ojo y no puede ver esa ampolla hay que drenarle inmediatamente el tratamiento antibiótico lo que hacemos al paciente quemado ya cuando llega a la emergencia el hospital es bañarlo limpiarlo bien y darle cremas antibióticas tipo silver de acina no le damos antibióticos endovenosos solamente tópicos ¿cómo hidratamos al paciente? que ustedes deben aprender esto tienen que darle inmediatamente hidratarlo con suero fisiológico olvídense del lactato de rínger lactato de rínger no existe en el Perú se les va a morir el paciente si ustedes hacen una receta con lactato de rínger porque no hay en el Perú tienen que recetar cloruro de sodio al 9 por 1000 pueden usar si les hace felices a ustedes la fórmula de Parkland pero en verdad a nosotros no nos es útil la fórmula de Parkland nosotros el mejor parámetro es la diuresis horaria ¿cuánto orina cada hora? esta solución de William Monafo la solución hipertónica se da en pacientes muy especiales en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva esos pacientes que tienden a sufrir edema agudo pulmonar les damos esta solución hipertónica o sea una concentración de sodio 250 150 de cloro y 100 de bicarbonato en un litro de suero fisiológico ya para darle menos volumen o en niñitos quemados menos de un mes de edad ¿cómo hacemos el monitoraje? el seguimiento del paciente quemado le damos agua a chorro por las vías periféricas o por la vía central pero esperemos que tenga a partir de la segunda hora 30 a 50 centímetros cúbicos de diuresis en una hora en el adulto y en un niño de 30 kilos un centímetro cúbico por kilo de peso por hora en los niños si es un niño menor de 10 kilos será 2 centímetros cúbicos por kilo de peso en niños menores de 10 kilos entonces ustedes la primera hora lo desechan porque en la primera hora no les sirve a ustedes porque puede haber venido habiendo tomado bastante agua y la vejiga llena y les engaña a ustedes que tiene buena diferencia no lo que vale es a partir de la segunda hora tercera hora durante 36 horas tienen que monitorizarlo para hacer lo que se llama la resucitación hidroelectrolítica por supuesto que paralelamente están haciéndole sus analíticas sus análisis sus exámenes de laboratorio y están viendo cómo está su control de electrolitos séricos lo más probable es que encuentren una hiponatremia marcada una hiponatremia marcada y en su gasométrica arterial van a encontrar que el paciente gran quemado siempre está con acidosis metabólica les decía que si les hace feliz la fórmula de Parkland porque hay estudios que dicen que ninguna de estas fórmulas tiene una medicina basada en evidencia no hay criterios adecuados las diferentes fórmulas son simplemente guías para iniciar la reanimación siendo lo fundamental la monitorización del paciente como monitorizas viendo su diuresis del paciente a fin de tratar de ajustar el tratamiento a las necesidades del mismo durante su evolución si ustedes ven en medicina y han revisado un poco van a ver que existe fórmula de Evans fórmula de Brook fórmula de Slatter fórmula de Beth fórmula de Parkland fórmula de Brook modificada fórmula de William Monaco fórmula de Barden fórmula de Demblin con Dextrano y en niños la fórmula de Cincinnati o la de Galveston todas son buenas en su lugar ya pero nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra cruda realidad Made in Perú es diferente el paciente no me van a tratar a un niño quemado de Alemania con un niño quemado del Perú el mismo peso la misma nutrición hay que tener mucho cuidado en cuanto a antibióticos también tengo que aclararles que no usar antibióticos en emergencia ni en urgencia el paciente está más estéril que cualquiera ¿por qué? porque el fuego el agua caliente o la electricidad mataba hasta sus aprofitos como les vuelvo a repetir tres son las excepciones en las que sí pueden usar antibióticos en emergencia existencia y patología previa el paciente ya venía tratándose de una infección urinaria hace tres días le han dado antibióticos que continúan en injuria por inhalación es obligatorio de dar porque el paciente quemado muere rápidamente por neumonía así que hay que dar antibióticos para protegerlo cuando tienen quemaduras respiratorias y cuando hacen infección nosocomial pues miren acá una paciente que se quemó la cara todo ya la cara revitalizó pero acá le colocamos un injerto de piel en la oreja y aprendió el injerto y acá la paciente ya está de alta como evolución el tratamiento quirúrgico de las quemaduras hay varios conceptos que deben saber ustedes alumnos escarotomía es un corte longitudinal escarotomía en quemaduras circulares de antebrazo o pierna o toras hay que hacer escarotomía para facilitar la irrigación de la extremidad distal o para que respire mejor el paciente escarotomía es cortar ya la fascia la fascia para que para que el músculo salga porque hay síndrome compartamental que es diferente fasiotomía es el tratamiento perdón perdón fasiotomía es cortar la fascia para que el músculo se libere y escarotomía es el retiro de la escara me estoy confundiendo en este momento escarotomía corte longitudinal de la escara del tejido quemado en el antebrazo o en la pierna escarotomía es retirar la escara la quemadura de tercer grado retira la seda en forma tangencial o en forma clásica fasiotomía es cortar o sea profundidad la escarotomía hasta cortar la fascia para liberar al músculo y permitir que llegue mejor circulación a la extremidad distal fasiotomía injertos de piel parcial se utiliza mucho en quemaduras injertos de piel total casi nunca injertos de piel parcial es lo adecuado para las quemaduras y ahora que han aparecido los sustitutos de piel mucho mejor todavía que cada una hay muchos sustitutos de piel que vamos a conversar hay sustitutos de piel temporales y definitivos escarotomía tangencial es retirar el tejido quemado por partes por planos superficiales viendo buscando que haya buena irrigación en cambio una escarotomía total es buscar la fascia sacar toda la piel hasta la fascia luego tienen que saber ustedes que en el quemado tienen dos alternativas tratar de operarlo antes de los cinco días que sería el tratamiento quirúrgico precoz del quemado o después de cinco días o sexto séptimo octavo o quince días el tratamiento tardío de la quemadura ¿qué ventajas hay? en el tratamiento quirúrgico precoz hay menor sangrado porque hay gran edema y al haber menor sangrado por el gran edema avanzan a hacer mayor área de escarotomía y al no haber mucho sangrado no requiere mucha transfusión de sangre y avanzan más rápidamente cuando ya han sacado la escara hacen cultivo de ese tejido limpio y van encontrar que aún así hay cocos gran positivos en el fondo y una concentración de 10 a la 3 10 a la 4 que no es mucho se alería no está infectada con las justas estará contaminada ustedes injertan en esa área quemada y van a encontrar un prendimiento de los injertos de piel parcial de 90 a 100% siendo un éxito cuando hacen precozmente la limpieza de escarotomía habrá menor número de cirugías porque han avanzado grandemente han sacado todas las áreas quemadas menor número de cirugías menos días en el hospital el paciente y menos morbi mortalidad entonces se gana sobrevida el paciente con tratamiento quirúrgico precoz en el tardío no porque ya pasó el edema y ustedes cuando están haciendo la escarotomía clásica o tangencial sangra una barbaridad por lo tanto tienen que hacer mayor número de transfusiones que ya trae complicaciones la sangre no es inocua hay trabajo que mencionan inclusive trasplana transfusión de sangre cáncer cánceres menor número menor área de escarotomía claro no se puede avanzar mucho en limpiar porque sangra demasiado el paciente y cuando ya limpian todo y buscan ustedes cultivo mandan muestras para cultivo les sale después 3-4 días gran positivo gran negativo hasta anaerobios o sea una herida que ustedes no ven que está contaminada ustedes creen que está limpia y la injertan y ven que los autoinjertos prenden 50-60% o sea un fracaso en la mitad entonces requiere mayor número de cirugías tiene que volver a entrar nueva limpieza quirúrgica nuevas autoinjertos de piel y al hacer mayor número de cirugías mayor tiempo hospitalario mayor morbimortalidad en general mayor costo entonces lo que interesa en el gran quemado es el tratamiento quirúrgico precoz y eso tienen ustedes que tenerlo presente acá tienen a esa chica Jamie de mesa redonda que le hicimos la escarotomía clásica en las dos piernas y vean sus antebrazos que inmediatamente le hicimos la escarotomía ni bien se había quemado todo porque la mano estaba así cuando iba a emergencia y miren a los dos días este es otro paciente que se quemó llevando una escalera metálica pasó por un cable de alta tensión hizo un arco voltaico y le quemó la espalda la escápula izquierda y las dos piernas tuvimos que amputarle las dos piernas para salvarle la vida acá inclusive le hicimos fasiotomía miren ese músculo morado al otro lado también tuvimos que hacer la amputación supracontile este es otro paciente también esto ni dudas esto de ahí inmediatamente hay que hacer la amputación si no se mueren estos pacientes este es el paciente que se quemó con la escalera metálica se quemó en la región escapular izquierda el hombro izquierdo le amputamos las piernas y entonces él no quería ya que le amputaran el brazo no lo vamos a obligar entonces decidimos cubrirlo ya está cubierto todo y ahí está sin sus piernas y no le sirve mucho el hombro izquierdo pero ahí está contento el paciente escarotomía se puede hacer en el toras para que respire mejor cuando hay quemaduras circulares en el toras escarotomía acá cuando hay quemaduras circulares en la pierna escarotomía en los dos lados cara anterolateral anteromedial y en la cara posterior también acá miren escarotomía este es un paciente que se quemó el 90% del tercer grado y falleció a los 3-4 días acá pueden ver toda la quemadura circular en el toras le hicimos escarotomía como vimos que ya respiraba bien ahí lo dejamos si no respiraba bien todavía hacíamos una L invertida acá para que respirara mejor pero con esto convenció al paciente esto es escarotomía en cambio del hombro a la muñeca ya le hemos retirado todas las escaras eso se llama escarectomía y en el dorso de la mano también tiene sus escarotomías escarotomía escarectomía escarotomía entonces algunos casos clínicos para que le sirva de utilidad una niñita que se quema una bebita que se quema con líquido caliente llora grita viene la mamá también de separar le digo señora lo bañamos a este niñito le déle su panadol y una cremita de silver diacina todos los días haga esto baño cremita de silver diacina y su panadol en una semana venga la semana viene todo esto está repitalizado esta niña con ampollas también hace un segundo grado superficial igual baño diario su crema de silver diacina y su panadol acá no esto es una quemadura de tercer grado esto tiene que entrar a la sala operaciones de empezar a limpiarle toda la cara e injertarle después delante esta niña vino como una ayuda social esta niña se quemó un pueblo joven en Trujillo con esos juegos pirotécnicos y por salvar a sus dos hermanitos ella se quemó la cara y las manos en su mano también niña héroe por salvar lamentablemente no siguió las indicaciones no usó la prenda elástica y después al año viene a visitarnos pero con secuelas graves como no era del seguro ya no la quisieron aceptar en el seguro tuvimos que mandar al hospital del niño pero no usó la prenda elástica usó la prenda elástica que le regalamos nosotros en el seguro social los primeros dos o tres meses pero como ya se malogó no tuvieron plata para comprar y ahí está la secuela este es uno de sus hermanitos miren ya repite el izó bastante pero falta ciertas zonas entonces hay que injertarle que piel se saca para la cara la frente la cabeza entonces lo limpiamos todo sacamos injertos de piel de la cabeza y ya está injertadito miren este es el hermanito mayor este es el hermanito menor que igual le vamos a sacar de la cabeza inflamos con suero fisiológico para distender la piel sacamos con nuestro dermatomo peruano una hoja de afeitar sacamos la piel le colocamos igual miren las quemaduras diferentes miren quemaduras de tercer grado quemaduras en el pie y este niño así no sea de tercer grado tiene que ser hospitalizado porque si hay quemaduras en el pie este niño no puede caminar tiene que estar hospitalizado obligatorio o adultos quemaduras en la planta en los pies quemaduras en la cara quemaduras en las manos tiene que ser hospitalizado en el perine en el perine miren esta quemadura grave toras y abdomen de tercer grado lo primero que hacemos en la emergencia es su sonda naso y ayunal o sea para hiper alimentar lo más que antibióticos ahí los también en emergencia este es un paciente que se quemó el 90% de su cuerpo piel de chancho sacamos piel de donde sea acá lo tienen ya paradito con su prenda elástica para evitar cicatrices patológicas buena posición física con un pie y esta si nos llegan los pacientes de otros sitios miren cochina una niñita con gasas que le han curado 4 o 5 días como no va a haber infección paciente hay que curarlo todos los días miren llega la emergencia de frente miren lo que colocamos lo están viendo o no su sonda naso al inventarlo inmediatamente y cuando le sacamos todas esas gasas que tenía miren quemaduras por todos lados en el cuello tercer grado acá ya está injertadita también hay que ver el pronóstico el absin sexo edad si tiene a mayor edad mayor puntaje si tiene injuria por inhalación tiene puntaje si tiene quemaduras de tercer grado así sea poquito tiene puntaje a mayor extensión mayor puntaje si se suma todos los puntajes entonces hay que ver si es un paciente que tiene más de 8 puntos cuidado tiene 50% de vivir de 50 a 70% de sobrevida pero ya es serio ahora si le viene un paciente con 12 a 18 puntos cuidado este paciente interconsulta el capellán hay que tener mucho cuidado y esto quien lo hace los médicos residentes todos los días para ver cómo está el paciente y poder dar información a la familia miren un niñito de un mes que se quema la mamá lo dejó el cuidado de su hermanito de 5 años el hermanito de 5 años encontró un fósforo y prendió la sábana y le estaba en medio de la cama de dos plazas y se zancochó todo el hemicuerpo derecho y la pierna izquierda miren sería un accidente o sería una negligencia eso lo dejo a ustedes para que piensen ahí estamos limpiándole todo el niñito otras quemaduras con fuego directo este es un cocinero un chifa se escapa el gas le dicen se escapa el gas él voltea y ve una bola de fuego que le llega se tapa como sea la cara miren quemaduras de segundo grado superficial como están viendo ustedes ahí está ya la semana ahí está los tres meses funciona bien todo una quemadura de tercer grado por preparar el biberón de su hijita pero lo llevan a un hospital que no voy a decir su nombre pero que ha venido con su garte durante mes y medio estaba hospitalizada ya estaba haciendo lo que se llama desveridamiento autolítico y amicismo estaba limpiando sus heridas hasta que entré en sepsis miren ya había revitalizado su cara ella estuvo esperando el biberón de su bebita en el primus explotó el primus y se quemó todo entre su ombligo su mano entonces como estaba en sepsis la trajimos a la hermenara en UCI y nosotros lo llevamos a limpiar todos los días y empezar a hacer la escarectomía UCI la estabilizaba hemodinámicamente con vasopresores tuvo problemas en las palancias distales se me cortaron por los vasopresores acá también en la mano y en los pies pero la tenemos con vida que es lo más importante acá está la paciente después de haber salido de la unidad de quemados estos son injertos mallados como van también cuidamos bien con su prenda elástica para que no les salga cicatrices patológicas en esta área y ahí está la causante de la quemadura por su atención muchas gracias estimados alumnos si tuvieran alguna pregunta por favor pregúntenme hay alguna pregunta trece alumnos angela nico lópez betzabe cristina gargate sofia gallegos edwin jesús espinoza eric andon ex rosa tómale foto por favor Jaime lenin fermín flores kati jennifer flores leoncio sebastián lizárraga luis cruz guapaya milena licapa chávez pol garriazo renzo fabricio félix vega y vivian lise díaz martínez no hay ninguna pregunta jovencitos sí doctor tengo una duda a ver pregunta pol sí en el caso usted mencionó que no era necesario el uso de antibióticos ya que bueno al inicio mencionó eso ya que el paciente venía completamente quemado y no había presencia de bacterias pero si fuese el caso de nuestro medio que no hay como que una adecuada no llevan correctamente o el paciente viene bueno a veces en condiciones malas en el auto tirado en el piso de una camioneta así solo es necesaria una limpieza o podría darle antibióticos tienes mucha razón por lo que sucede está de que los conceptos teóricos es una cosa y otra es la práctica cuando llega por ejemplo un paciente que ha sido atendido adecuadamente por decir se quemó al lado de uno de ustedes y ustedes en su casa lo han atendido durante 40 minutos a una hora le han refrigerado la quemadura mejor dicho lo han bañado al bañarlo perfectamente han controlado que se siga quemando el paciente y luego le curen con una sábana o una frazada para evitar la hipotermia y lo llevan al hospital eso está perfecto pero cuando llega al hospital de todas maneras lo vamos a bañar por protocolo de higiene lo vamos a bañar y luego si llegó después de una hora como ya lo atendieron en el lugar del accidente se baña se seca y se le abriga al paciente y empieza con todas las analíticas con todas las transfusiones o medicamentos que haya que aplicarle al paciente pero la gran mayoría de nuestros pacientes que llegan llegan sucios llegan descuidados y entonces ahí no solamente es bañarlos para la higiene sino que muchas veces llegan antes de la hora y aprovechamos para hacerle la resucitación hidroelectrolítica ya las veces que tenemos oportunidad pero siempre que llega al hospital los bañamos de todas maneras como protocolo entonces si está con suciedad con todo ya habrá pues esa infección saldrá de todas maneras al tercero cuarto quinto día y entonces cuando aplicamos antibióticos nosotros ante la evidencia de una infección no le damos un antibiótico le damos dos tres antibióticos a dosis plenas pero no como profilático para evitar infección sino para combatir la infección que fue dado el antibiótico en verdad así no sé si absolví tu pregunta Paul si doctor gracias no gracias a ti antes por preguntar alguien más bueno no habiendo más preguntas jovencitos me despido siempre expresándoles mi preocupación de que estudien ustedes tienen que esforzarse bastante estudiar bastante la medicina no es fácil por favor les deseo éxitos pero siempre con sacrificio con esfuerzo nada viene fácil que les vaya bien jovencitos gracias doctor que tengan buen día de igual manera de igual manera gracias 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 ¡Gracias!